Por la secuencia, acá, siguiendo, acá, porque vos los pones los batímetros, si el batímetro uno, perdón, te dice que un batímetro está entre R y T y el otro está entre S y T, los ubicás ahí, después seguís con la secuencia, ¿cuál es la secuencia? S R, entonces me paro en S, ¿hay batímetro? Sigo ahora, a la secuencia, ¿cuál es la que viene? S R, ¿hay batímetro? S R, cuando me encuentro un batímetro atrás del otro, ahí, el primero es uno y el segundo es dos, por eso le puse uno y dos, pero esto ya lo hemos hecho en ejercicio antes Sí, pero, sí, lo habíamos hecho y pero no me había quedado bien claro, porque lo está, está claro, vos te posicionás, ¿no es cierto? Te posicionás siguiendo la secuencia, claro, y cuando vos vas siguiendo la secuencia, cuando en el momento que te encontrás un batímetro detrás del otro, ahí le pones uno y dos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto? Está claro, el otro punto, o sea, ahí sacamos la lectura de los batímetros y el F dice, justamente, verifique la potencia, la potencia reactiva con la lectura de los batímetros y dibuje el circuito esquemático, bueno, en este caso, se puede interpretar, o acá, hay un error acá, a ver, sería verifique la potencia activa, sería, está, con la lectura de los batímetros, pero, sí, nos faltó hacer el número de divisiones, creo, de cada uno de los batímetros, ahí, bueno, sacaste la lectura del batímetro uno acá, esto te va a dar tantos watts, y esto te va a dar tantos watts, ¿sí? Entonces, el número de divisiones del batímetro uno va a ser igual a este valor, ¿sí? Este es el valor de la medición, el valor de la medición, o sea, la lectura, la lectura del batímetro uno dividido el K doble B. ¿No me va a dar ese profesor que con ese valor de la suma y la aparente, digamos, si se la verifica la misma reactiva que da? Claro, también, por eso digo, a ver, puede haber una interpretación de decir, acá hay un error, o podemos decir, no, me está pidiendo que verifique la potencia reactiva, no la potencia activa, ¿por qué motivo? Y porque, ¿cómo hago? Si me pide que verifique la potencia activa, con la lectura de los batímetros, es fácil, sumo los dos batímetros y me tiene que dar la potencia total, es lo que hemos hecho acá para ver si me equivoqué o no, ¿te explico? Pero si me está diciendo que verifique la potencia reactiva, entonces ahora, con la lectura de los, la suma de los dos batímetros, voy a obtener un valor de P total, y con esa P total, tengo que ir y tengo que verificar aquel valor, pero es algo lógico, si se me verifica esta, la otra también se va a verificar, no puede ser de otra manera, ¿me explico? Bien, bueno, dejémoslo como que en vez de reactiva ahí, póngala en activa, porque si se verifica la activa, y se va a verificar la reactiva, y se va a verificar la aparente, todo se va a verificar. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, tengan cuidado, por ahí aparecen ejercicios de este tipo, a lo mejor no tan largo, pero por ahí aparece alguna parte del ejercicio, incluido dentro de otro ejercicio, ¿sí? O sea, se trata de que sean, este, ejercicios para que apliquen todo esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Es mucho ejercicio y marciano son más de uno? No, son más de uno. ¿Es a todo o nada, como físico a dos? ¿A todo o nada? ¿O bien o más? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Sí? No, consideramos el procedimiento, ¿sí? Se les corrige, no es el resultado final, ¿sí? ¿Qué? Consideramos, a ver, el procedimiento, hicieron todo esto, y resulta que hicieron todo el ejercicio, lo hicieron bien, y acá le escaparon, acá en donde, los sí, ¿sí? Escaparon los sí, ¿mahí? ¿Y qué hacemos? Le tachamos todo el ejercicio, está todo malo. No, está bien interpretado, está bien resuelto, pero bueno, ahí, le escaparon, ¿cómo? De 30 a punto le ponen 29, le eliminamos los sí. No, al contrario, al contrario. ¿Le quitamos el? No, mirá, criterio, más o menos, yo te explico, como, más o menos, criterio que tenemos cuando corregimos. Hay que llegar al resultado, estamos a ver, ingeniería es una ciencia exacta, entonces, ¿sí? Acá hay que llegar a...